Bueno muchachos, aquí está lo que compré en Walmart, ahorita que saqué todo les voy a mostrar porque hay unas cosas que compré pues para el cuidado de la cara, que no van con esto, desinfectantes, algunas cremas que compré por ahí que ni sé dónde están, pero ya que saqué lo que es la fruta y la verdura, les voy a mostrar, yo les muestro un poquito la despensa que compré para la dieta de esta semana, lo que pasa es que personas piensan que estar a dieta es comer nada más puro pollo y verduras, entonces no es tanto así, puedes variar tus comidas, allá están los juguetes de mi niño porque está jugando, pero les quería dar una idea, por ejemplo, miren yo como plátano macho, papitas cambray, espinacas, naranjas, estas son calaballas, naranjas, cebolla morada le da sabor a todo, este es mango, esto lo pongo a tostar y luego lo pelo y entonces hago unas rajas con claras de huevo y saben bien ricas, tomatillo para la salsa, el lápio lo utilizo mucho con el betabel y entonces también incorporo lo que es el aloe vera y fresas y hago un batido y entonces eso me lo tomo como snack y le pongo proteína, este sweet potato que viene siendo el camote, este queso para darle sabor, por ejemplo cuando hago estas al horno la esparto y luego le quito un poquito de pulpa y en vez de la pulpa le pongo lo que es el quesito, claras de huevo, acá están las claras de huevo y también la cebolla cambray le da mucho sabor a la comida muchachos, entonces para no hacer el video más largo les voy a dejar acá dos opciones que puedes tener para la comida y para la cena y les voy a mostrar lo que yo estuve utilizando, ok, tengo por acá tomatillo que voy a hacer una salsa, ya saben la típica salsa que está en todo el internet que es salsa de aguacate pero en vez del aguacate utilizas lo que es la calabaza, estoy haciendo los chilitos para tenerlos diariamente, los guardo en un tople de vidrio, los meto al refri y así tengo para hacer a variedad de comida diferente, estoy haciendo una salsa roja también y ya guardo lo que es la despensa muchachos, toda la verdura por acá, aquí tengo el pollito que voy a hacer hoy, mi pollito y el pollo del marido, ahí no cierro, así que voy. Muy bien, bro, les puedo mostrar los chiles que ya están, ven, ya están secos. Vean muchachos, les muestro, ya tengo lo que son las rajas que viene siendo el chile poblano, ya lo hice, acá los voy a mostrar, ya tengo el chile, hice cuatro, hice la salsita verde, también hice una salsita roja y curtido, creo le dicen curtido a este, rebané lo que es cebolla y un chile serrano, le puse vinagre, tantita agua y la sal, esa sal muchachos. La sal rosa, así que esto lo utilizo pues para darle diferente tipo de sazón a la comida, así que yo ya preparé mis salsas, mis chilitos, estos me sacan de mucho apuro porque por ejemplo hoy les voy a hacer un pollito y en la noche voy a hacer chile poblano con algunas claras de huevo, con chile, tomate, cebolla o no sé. Así que eso me saca mucho de apuro muchachos, vean pues. Bueno muchachos, yo ya limpié, a mí me gusta mucho limpiar antes de comer porque me estresa un poco con el desorden, así que por acá abajo les voy a dejar el nombre de este aparatito que lo consigues en Target o en Walmart. Este producto sale muy bueno, este aparato es muy bueno, acá te dice a cómo puedes cocinar diferentes alimentos, por ejemplo yo voy a cocinar pollo con camote y verduras, entonces el camote y el pollo se cose igual, ¿no? a la misma temperatura, no sé si enfoca por ahí, pero a la misma temperatura nada más que el pollo está de 18 a 25 minutos y el camote está de 25 a 30 minutos, así que pues para no batalla le vamos a poner 30 minutos y acá tengo lo que es mi porción de pollo, ya saben, yo le puse lo que es la limón y un poquito de, esto negro que se ve aquí es pimienta, tengo mi porción de camote y como verduritas pues los chiles, así que pues vamos a sacar esta cosa, vamos a meterlo, ay espérense muchachos, listo, aquí es donde va a ir todo esto, de verdad que este aparato, de verdad, o sea, hay unos bien baratosos, yo se los estuve grabando en mi cuenta de Instagram, les estuve grabando porque fui a Walmart y también fui a Target y estaban en precios diferentes, había de 70, de 80, este costó como 150, pero hay más baratos, no importa la marca sino que trabaje bien, entonces no ocupas más nada, sino meter aquí lo que vas a ingerir. Me utiliza mucho la vida porque si tú andas ocupada no tienes la necesidad de estar aquí los 20 minutos y no puedes ir a limpiar o darle de comer a tus hijos, por ejemplo, mi niño está comiendo sopa, entonces ya lo pones, aquí te dice a cuánta temperatura, ay disculpen, aquí te dice, no sé si alcanzo a enfocar, pero aquí te dice a cuánta temperatura lo tienes que poner y a cuántos minutos, así que yo lo voy a poner a esta temperatura y a 25 minutos, así que ahí ya se está cociendo, listo, ya está cerrado y todo, lo que hace esto es que pareciera que lo estás cocinando con mucho aceite, mucho, mucho aceite, pero es puro aire caliente, así que sabe bien rico y sale bien tostado, así que nos vemos después de 20 minutos, muchachos. Muestro rapidito, aquí puse lo que son dos limones, ya los exprimí y estoy usando la limonada pues con esta, con esta azúcar, le puse dos sobrecitos y esta es la cantidad que hay buzo que me voy a tomar, pero como le voy a poner hielos, pues se me olvidó a grabar ese momento, ya saqué los chilitos y volteé un poco lo que es el pollo, le queda, le restan cinco minutos, así que ahorita volvemos a grabar muchachos. Bueno muchachos, esto ya pitó, vean pues, aquí está como sale, vamos a sacar un poco, yo creo que los camotes se tostaron de más, pero bueno, aún así no importa porque sí queda muy rica la comida, yo creo que le voy a poner un poquito más a lo que es el pollo, voy a sacar el camote y al pollo le voy a poner unos cinco minutos más. Ahora sí ya salió, vean qué ricura, ¿sí ven? O sea, es lo que les digo que queda como bien crujiente, así que ahora lo vamos a poner aquí y ahorita les voy a mostrar el resultado final. Bueno muchachos, esto ahorita lo voy a lavar, ya lo desempeloté como diríamos y ahorita lo lavo, pero les quiero enseñar el resultado final. Aquí está ya lo que es mi porción de camote, que viene siendo carbohidrato, proteína, verdurita, más verdura. Y este está muy rico el platillo, se ve muy sencillón, pero la verdad es que este se los recomiendo, o sea, cocina bien rico y bien crujiente lo que es el pollo. Pues ya les dije cómo hacer una limonada. Y les voy a dejar de una vez mi receta de las siete de la tarde, que viene siendo un chile poblano, lo hacemos en rajas, agarramos tres claras de huevo, más un huevo entero, sal al gusto, sal rosada obviamente, y luego ya lo incorporas, ahora sí que lo pones, como se le dice, se bate o se revuelve y te lo comes. Pues para no hacer el video muy largo, así que ya tienes dos recetas diferentes. Espero y te guste el video, ya sabes, like si te gustó, dislike si no te gustó, no pasa nada. Me encuentras en Instagram como gbaesw y en TikTok como g.baesw. Así que nos estamos viendo en un próximo video muchachos, así que chao.